El idioma español en comparación con el inglés utiliza una gama más amplia de palabras positivas para expresar diferentes emociones, que según la psicóloga María Magdalena Llabre, podrían mejorar la salud de las personas hispanoparlantes. El español ofrece ciertas características que hacen la expresión de las emociones más fáciles. La investigación realizada por la profesora en la Universidad de Miami fue publicada en la revista Perspectives on Psychological Science. En ella, la autora analizó factores lingüísticos, epidemiológicos y psicológicos. El número de palabras positivas en español es mayor que en inglés. Y hay muchas enfermedades crónicas que son afectadas por el estrés. Y es ahí en donde el lenguaje juega un papel fundamental, según los hallazgos, ya que las palabras ayudan a procesar las emociones. Y esto tiene un efecto en el bienestar integral de la persona, demuestra la investigación. Cómo interpretamos el estrés y cómo se codifica esa información en el cerebro ayuda a comunicar al sistema cardiovascular. La académica también subrayó la ventaja que ofrece el bilingüismo en el ámbito psicológico. Usar inglés y si me falta esto en este idioma uso el otro. La variedad de oportunidades para expresar diferentes emociones que nos ayudan. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.